Hola amigos bienvenidos a ARKITU en este vídeo aprenderemos a acotar nuestras plantas arquitectónicas hacer cortes y fachadas para posteriormente pasarlo a los planos que imprimiremos así que comencemos antes de empezar les mostraré los cambios que le he hecho al proyecto en el área del balcón cambié la pérgola de madera por aluminio y coloque un cristal en la fachada frontal coloque este balcón y le di otro acabado a estos muros todo eso con lo mismo que hemos aprendido a lo largo de este curso ahora si vamos a empezar a acotar vamos al nivel 1 cambiamos el nivel de detalle a alto en opciones de visualización eligen la opción que gusten líneas ocultas, sombreado, colores coherente o realista yo elegiré estructura alámbrica para comenzar a acotar iremos a la pestaña anotar en el apartado de cota seleccionamos la opción de alineada damos clic donde inicia el terreno clic al eje del muro y como vemos ya tenemos nuestra primer cota así que seleccionamos todos los ejes de los muros para obtener las cotas para colocarlas solo damos clic en un punto cualquiera y ya quedaron nuestras cotas para que todas nuestras cotas queden a una misma distancia ocuparemos un plano de referencia para eso vamos a la pestaña arquitectura seleccionamos un plano de referencia en desfase colocamos un metro damos clic en la esquina para colocar el plano de referencia colocamos otro para nuestra cota general ahora arrastramos las cotas que hicimos al plano de referencia vemos que las cotas se leen de abajo hacia arriba para editarlo seleccionamos las cotas y vamos a editar tipo aquí podemos cambiar el tipo de letra el tamaño de letra y muchas otras cosas pero por el momento solo cambiaremos como se leen las cotas vamos al apartado de texto y en convección de lectura elegimos horizontal en desfase del texto pondremos 0 damos a aceptar y ya quedaron las cotas horizontales colocamos las cotas que nos falten y así se vería nuestra planta acotada ahora vamos a colocar los ejes para eso vamos a la pestaña arquitectura elegimos rejilla seleccionamos un punto y arrastramos hasta donde queramos que quede para cambiar el número solo damos doble clic y cambiamos el 3 por la letra A colocamos otro eje este ya saldrá con la letra o número que sigue al acercarnos al eje anterior nos sale esta línea azul que significa que se encuentran alineados colocamos los ejes restantes lo siguiente que haremos es colocar los nombres a los espacios en la pestaña arquitectura seleccionamos la opción habitaciones nos aparecerá este cuadro azul con un nombre aquí como vemos nos marca casi todos los espacios como una sola habitación esto pasa porque están abiertos los espacios y no hay nada que los separe pero si la colocamos en el espacio del baño aquí si nos marcará como una sola habitación esto porque tenemos una puerta que hace que nos separe esta habitación del resto damos clic para colocar el nombre cambiamos el nombre del espacio centramos el nombre y ya quedó el nombre del espacio para evitar que todos los espacios los marque como una sola habitación elegimos la opción de separar habitaciones dibujamos una línea para marcar el área del espacio y así dividimos los espacios y ahora nombramos los espacios lo siguiente que haremos es colocar el nivel del suelo terminado para eso en la pestaña anotar vamos a la opción de cota de elevación en la ventana de propiedades elegimos destino relativo nos acercamos al suelo y nos marca el nivel del suelo damos clic colocamos hacia donde va a estar el nivel y listo ya quedó nuestro nivel de piso terminado eso haremos con todos los espacios ya colocados los niveles cambiaremos el aspecto de los muros en planta vamos a editar modificaciones en la pestaña de categorías de modelo buscamos los muros y en la columna de patrones de corte lo modificamos en patrón elegimos relleno uniforme y de color elegimos negro damos a aceptar y listo ya tenemos los muros en planta con relleno negro todo esto igual lo haremos con la planta del nivel 2 ya tenemos acotadas las dos plantas ahora haremos los cortes vamos a la pestaña vista clic en sección colocamos por donde queramos que pase el corte damos doble clic aquí para abrir el corte y nos muestra el corte con este cuadro podemos reducir el corte o alargarlo por si no nos sale completo el corte cambiamos el nivel de detalle y de visualización como los niveles no nos servirán en el corte los vamos a ocultar para eso damos clic derecho sobre ellos ocultar en vista y categoría para ocultar los tres de una vez hacemos lo mismo con el cuadro del corte ahora acotamos el corte ya acotado cambiaremos el aspecto de los muros también cambiamos el aspecto de los suelos y de los techos nos falta colocar la línea de tierra vamos a región dibujamos la línea de tierra con el rectángulo seleccionamos la región vamos a editar tipo cambiamos el aspecto de relleno a diseño de tierra en patrón de relleno de fondo elegimos relleno uniforme y elegimos color café damos aceptar y ya tenemos la línea de tierra para finalizar con nuestros cortes vamos a colocar el nombre de los espacios en la pestaña arquitectura iremos a etiquetar habitación nos acercamos al espacio y nos aparece el nombre que hemos colocado en planta damos clic y colocamos el nombre a los espacios por último colocamos el nivel de piso terminado así se vería nuestro corte transversal terminado solo nos falta el corte longitudinal ya tenemos los cortes y las plantas acotadas lo único que falta son las fachadas para hacerlas iremos al nivel 1 o nivel 2 en este caso no importa para generar las fachadas ocuparemos estos alzados damos doble clic sobre ellos y se genera el alzado cambiaré la visualización a colores coherentes ocultamos la simbología del corte y los niveles aumentamos el nivel de detalle y cambiamos la visualización a realista para que se vea con más detalle activamos las sombras así nos queda la fachada así nos queda nuestra fachada y ya tenemos las plantas acotadas cortes y fachadas para colocarlos en los planos espero que este video les haya funcionado si es así házmelo saber con un like suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestro curso comparte este curso con tus amigos y si tienes alguna duda me la puedes hacer en la caja de comentarios en los próximos videos no te pierdas en la caja de comentarios no te pierdas en la caja de comentarios